porque todo es posible de lograr. ¡Qué alegría, Dianita! Para mí es un momento de qué, de la que gente recapacite y piense qué miedos tiene que soltar, qué programación basada en buscar aprobación, reconocimiento tiene que soltar, cómo se reinventan, cómo le dan un nuevo aire a sus vidas, pero no vayan así como la masa, porque la masa no piensa, llenos de miedo, porque lo primero que hace es que cuando tú tienes miedo, tu sistema inmunológico se baja al piso. Yo quiero que expliquemos esto con detalles, sentimos miedo muchas veces en nuestra vida, por situaciones y desafíos que nos ponemos cada día, y a veces como que nos llenamos de tanto miedo que creemos que no hay para dónde mirar, esto obviamente son situaciones que nos invitan también a los seres humanos a ser más fuertes, a salir adelante, a reinventarnos, como decías tú, a ser más creativos, pero ¿qué pasa con el cuerpo, con el sistema inmunológico cuando nos llenamos de tanto miedo? Exacto, lo primero que tenemos que entender es que el virus más letal que existe en el mundo, el que mata a toda la gente se llama el miedo, más que cualquier virus, más que cualquier enfermedad, porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes miedo, inmediatamente tú ves algo, una imagen de televisión de un algo amarillista, un noticiero amarillista, en cualquier parte del mundo, y inmediatamente tu cerebro y las neuronas de espejo toman la foto, dicen esto está grave, inmediatamente manda una señal a la amígdala cerebral, a la ínsula, a la corteza prefrontal cingulada, inmediatamente libera cortisol, adrenalina y el glutamato empieza a matar, ese neurotransmisor mata las células, las neuronas en el K3, en el hipocampo, las destruye con solo el miedo, ¿y qué hace el miedo? Al liberar todos esos químicos como cortisol y adrenalina, inmediatamente tu sistema inmunológico se baja al piso, te estresas, te tensionas, te enfermas y pierdes la capacidad de raciocinio, no piensa, una persona con miedo reacciona, y es tan violenta que con quién se desahoga, con los seres que más quiere, con los que tiene al lado, con la mamá, con el papá, con el hijo, con el esposo, esposa, novio, microbio, tiniebla, lo que tenga, lo golpea, eso hace el miedo, pierde la capacidad de entendimiento. ¿Por qué se hiere a quien más se ama? Eso se llama la inconsciencia, pero ¿qué hay detrás de esa inconsciencia? Está enmascarado sutilmente el miedo, el miedo se disfraza de celos, de rabia, de manipulación, es ese vampiro emocional que te saca toda tu energía, te la chupa, entonces empieza el ego, ¿a qué? A manipular, a controlar, y la gente con miedo se vuelve o manipuladora, controladora, vampiro emocional, o hace papel de víctima, cualquiera de los dos es malísimo, porque cuando tú vibras en la frecuencia baja del miedo, ¿qué sucede? Mire todo cómo está conectado con la neurociencia, la epigenética, la física cuántica, cuando tu mente subconsciente, que es esa programación que tiene ese baúl de recuerdos allá, está cansada por tanto miedo, dice, ¿cómo hago yo para descansar? Y como no sabe cómo descansar, porque es un procesador de 9 millones de bytes por segundo, dice, ¿cómo hago yo para descansar? No puede descansar de noche porque trabaja toda la noche, de día está actuando, entonces dice, ¿cómo descanso? Manda una frecuencia de onda, baja, esa frecuencia de onda llega a tu sistema nervioso, e inmediatamente sientes tristeza, angustia, depresión, o miedo, o ataque de pánico, porque es las frecuencias que usa para poder descansar, para poder relajarse, te deja en tu zona de confort, ¿cómo lo compruebas tú? O a todos los que lo están escuchando, dile a una persona que tiene miedo, o ataque de pánico, o depresión, que salga a cine, o vaya a una fiesta, o vaya a una rumba, no hay poder humano, porque esa frecuencia de onda, la manda el subconsciente para descansar, y no va a descansar, ¿qué hace la persona? Agarra cosas del exterior, antidepresivo, alcohol, drogas, juegos, sexos, todo tipo de adicciones, y trata ese vacío de adentro de llenarlo con el bullicio del exterior. Hoy vamos a hablar de la meditación que nos permite encontrar un regalo o un mensaje de nuestro yo superior, de nuestros ángeles, para acompañarnos en una situación difícil o de aprendizaje. Muy corta, vamos a empezar por respirar y cerrar los ojos. Recuerden, dos pies en el piso, manos sobre las piernas, sentados, para no quedarnos dormidos. Empezamos por inhalar contando hasta cuatro, retener contando hasta dos, y exhalar contando hasta cuatro, por la nariz. Permitimos que sea la meditación la que nos lleve a un estado de profunda relajación. Si otros pensamientos se pasan por la mente, lo cual es normal, los reconocemos, los dejamos pasar y volvemos a concentrarnos en la respiración. A medida que respiramos, relajamos el cuerpo. Ahora mentalmente, llamamos al arcángel Gabriel, con su aura dorada cobrisa, utilizando la imaginación o la visualización. Le pedimos que nos dé una guía con respecto a una situación específica. Escojanla con el corazón. Muy importante recibir guía. No que les diga qué hacer, ni respuestas de sí o no, porque eso interviene con el libre albedrío y no recibirán respuestas. Háganla con la pregunta mentalmente. Y Gabriel, les muestra un regalo envuelto en un papel de color, que les genera una sonrisa porque es su color favorito. Cuando yo les diga, van a abrir el regalo. Y lo primero que se les venga a la mente, ese es el regalo. Puede ser un recuerdo, una persona, una cosa, una situación. Recibanlo cuando yo les diga. Respiran y con esa emoción de niño chiquito, se disponen a abrir el regalo que tiene la respuesta. Un, dos, tres, ya. Ábranlo. Lo primero que se les venga a la mente. No lo cuestionen. Ustedes saben qué es. Sientan el mensaje, lo que significa eso para ustedes. Interprétenlo con tranquilidad, siguiendo su corazón. Ahora tomen ese regalo y visualicen que lo meten en su corazón. Quedó en ustedes. Le agradecen al arcángel Gabriel, que se va con una sonrisa. Ustedes vuelven a la respiración, a concentrarse en ella, a relajarse. Y a través de la respiración, volver a la quilla a la hora. Sienten su cuerpo. Mueven los dedos de los pies y de las manos. Y lentamente, abren los ojos. La mayoría de ustedes entendió el regalo. Habrá unos que no lo entendieron. Y eso también está bien. Pueden complementarlo pidiendo señales a los ángeles. Ángeles, denme las señales necesarias el día de hoy para recibir su guía con respecto a... O si no, vuelvan a hacer la meditación. Cuando estén listos, la entenderán. Un abrazo de luz. El diario de Diana Siempre que hay una adicción, siempre que soy compulsivo con algo, es porque algo dentro de mí no está bien. Y debo empezarlo a trabajar. Ahorita, cuando hablábamos del miedo, el cerebro empieza a generar sustancias químicas como el cortisol y también se empieza a generar la adrenalina. Pero hay gente que se acostumbra a vivir así y le saca gusto a eso. Le gusta. Le gusta vivir bravo, le gusta vivir gritando. Ya se acostumbró porque esa adrenalina, ya su cuerpo está acostumbrado a recibir esas sustancias químicas. Exactamente, adictiva. Entonces, por eso, hoy a las personas que nos escuchen, uno dice, pero ¿por qué a esta mujer o a este hombre, la mujer lo golpea o la golpea, maltrata, puñalea, le hace todo tipo de daños y sigue con ella? ¿Por qué? Porque el núcleo acúmbens en su cerebro es altamente adictivo y se estimula. ¿Por ese maltrato? Claro, lo estimula, lo disfruta. Entonces, empieza a buscarlo y ahí es donde entran las adicciones. Por eso, cuando yo escribí, te amo, pero soy feliz sin ti, es para que tú cambies tu forma de pensar. Cambia la forma de pensar, cambia la forma de sentir, cambia tu emoción, cambia tu vida. Porque cuando depositas la felicidad allá afuera, ya la perdiste, ya no depende de ti. Y el miedo es diametralmente opuesto al amor. Donde hay miedo, no puede convivir el amor. O sea, el miedo te hace violenta, salvaje, ataca, golpea, maltrata y no piensa. El amor te permite crear, innovar, soñar, explorar. Yo, por ejemplo, a todos los que hoy nos están escuchando, ¿qué es lo que más necesita su cuerpo y su sistema inmunológico para que esté alto? Uno, ejercicio físico diario. Si no hay ejercicio, hasta ahí llegó. Porque el cerebro libera estas sustancias como la serotonina, la dopamina, la oxitoxina, que esas sustancias hacen que nuestro cuerpo se sienta bien de manera natural. Sí, exactamente. Entonces, necesita buen ejercicio, mirar muy bien las palabras. Si no tiene nada bueno que expresar, guarde silencio. Candadito, como decía mi niña chiquita. En vez de juzgar y criticar, construya y apoye. En vez de atesorar y guardar, comparta con los demás. Realice la magia de hacer actos de amor. Libérese esos resentimientos y esos rencores que producen el cáncer gástrico y las enfermedades. Entonces, con eso tan simple, cuando la gente empieza a cambiar ese procedimiento, esos patrones de pensamiento inconscientes, negativos, repetitivos, erróneos y rencorosos, que son los que generan ese estrés fisiológico que es la enfermedad. Papá Jaime, pero la pregunta de muchas personas es, ¿cómo hago para cambiarlos? Porque han estado durante muchos años en la mente subconsciente y con eso es lo que escucho cada rato, es con lo que se acostumbran a vivir. Me encanta esa pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es desprogramar ese subconsciente. Es un baúl. Ahí están las llaves de la felicidad o de la esclavitud. ¿Cómo lo desprograma? A través de la conciencia. ¿Te acuerdas eso que está en la página web del control remoto para tu mente subconsciente? Que la gente hace así y es gratis, no cuesta nada. Y escuchando eso tres veces antes de acostarse y tres al levantarse, desprograma el subconsciente y toda esa memoria dolorosa, inconsciente, negativa. Esto es neurociencia, esto es epigenética, esto no es inventado. Si tú eres católico, cristiano, budista o musulmán o judío, tu cerebro funciona igualito. Sí. Entonces, no es de religión. Dios es amor. Entonces, ese cerebro subconsciente, cuando tú antes de acostarte dices, soy paz, soy amor, soy alegría, soy bienestar, dejo que las cosas fluyan, experimentas gratitud, pelas el diente así, sonríes y te acuestas a dormir o escuchas ese audio que tiene frecuencia cuadraural, toda la noche tu cerebro subconsciente desprograma. O sea, es la magia del subconsciente. Y cuando tú menos piensas, después de 21 días, se empiezan a generar cosas espectaculares. A los 66 días, otra estudia. Y te voy a contar algo. Nos han de hecho creer que en el cerebro, cuando ya pasamos los 50, 60 años, que las neuronas ya no se regeneran. Ni siquiera a los 50 años. Sí. Dicen que a los 35. Exacto. Imagínate. Y eso es, les voy a contar algo que es espectacular. Por eso es tan importante la forma de pensar creativa, positiva, alegre y visualizar y la meditación. Todo esto que nosotros hacemos. En el cerebro, en las cavidades de tu cerebro, esos ventrículos, allá metido, hay unas células que son las células madre. Esas células madre emigran. Cuando tú tienes un pensamiento de alegría, sonríes, de gratitud, emigran esas células madres y van a dónde? Al hipocampo. Y en 21 días, esas células madres se convierten en neuronas. Con 5 mil veces más capacidad electromagnética y química que cualquiera de las otras neuronas. ¿Qué nos está mostrando eso? Tienes que cambiar tu forma de pensar. Actúa desde el amor, no desde el miedo. Y siempre que tú estás haciendo así, pues como es altamente adictivo, por ejemplo, el glutamato, el neurotransmisor GABA, cuando yo empiezo a tranquilizarme, empieza a aparecer y hace que yo pueda recuperar la memoria. Pero si yo no hago nada y sigo pensando obsesivamente cómo está ahora el mundo, porque en este momento yo veo la gente y ya es una esquizofrenia paranoica. O sea, todo el mundo está paralizado. Pero tienes que tener un sistema inmunológico muy alto y cuando tienes tantas defensas es porque vibras en amor. Y cuando vibras en amor, nada te afecta. Por eso es tan importante la meditación con frecuencia cuadriaural. Tener la convicción, la fe, creer en ti. ¿Cuál es el problema ahora? Que ya la gente no está creyendo en ellos. Creen es en lo que les dicen. Y la masa no piensa. ¿Y cómo terminan? Haciendo cosas que nunca quisieron hacer, diciendo cosas que nunca quisieron decir. Cuando tenemos un niño con asma, siempre dice que no hay un niño con asma sin una madre asmatizadora. ¿Qué ocurre? Esta madre, en su cariño, en su forma de dar cariño muchas veces, le llama la atención al niño sin explicarle dónde está la amenaza. Lo voy a graficar un momento. Va el niño y le va a meter el dedo al tomacorriente y la madre le dice, no. El niño tiene esta inspiración que entiende, cuidado, pero no entiende cuál es la amenaza. No tiene la destreza para resolver. Tenemos una madre que constantemente está corrigiendo cosas y está haciendo cosas, y un niño que lo único que hace es inhalar. ¿Qué pasa con el asma? Es ese cariño asfixiante. Es esa forma demandante de la madre, particularmente, de sobreproteger o de exigirle cosas al niño sin darle resultados. ¿Qué pasa cuando este niño crece y se enfrenta a nuevas situaciones? No tiene todas las destrezas para resolver y de ahí la crisis de asma. Es el inspirar, es ese tomar, inhalar cariño, pero un cariño que termina siendo limitante y asfixiante. ¿Cómo liberarnos de eso? Generando confianza, aprendiendo a desarrollar destrezas para que ese niño pueda resolver su vida de manera autónoma. El común denominador de cualquier enfermedad es el miedo. El miedo. Pero hablamos de enfermedad física, enfermedad emocional, enfermedad mental y hasta enfermedad espiritual. Sí. Es el miedo. Entonces, ¿cómo hacemos además de la práctica de la meditación cada día de nuestra vida con un pequeño ejercicio para activar ese poder y el amor todo el tiempo? Hagan este ejercicio. Uno, cuando tengan miedo, cuando identifica de dónde viene, cómo es, quién te lo metió en tu cabeza. Inhalas profundo, oxigenas todo tu cerebro y ves el miedo. Exhalas y con esto tan simple. Estoy tranquilo, soy valiente, estoy feliz. Pelando el diente. Tres veces. Estoy feliz, soy valiente. Y eso funciona. Funciona. Porque tu cerebro se lo empieza a creer. El subconsciente empieza, así como tú aprendiste a estresarte, a angustiarte, a montar en bicicleta o a enfermarte, de la misma forma, la magia del subconsciente lo puedes, por repetición verbal continua, de afirmación, él aprende de nuevo. Lo puedes reprogramar. Lo puedes reprogramar. 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 Eso es lo que debemos hacer todos los días al levantarnos. Todos los días, mientras seamos conscientes de las cosas que hacemos y vivimos aquí y ahora, presentes, completamente presentes, podemos empezar a cambiar todas esas creencias que van conectadas a cosas que ya pasaron. El pasado pasó. Ya pasó esa experiencia. Ya, es una experiencia. Es sabiduría. Es tomar todas las herramientas del pasado para hoy. Lo que sucedió y aplícalo en este presente. Por eso es tan importante la meditación, la respiración, la oxigenación, el estar consciente de lo que estás viviendo, no empelicularte. Porque a todos los que hoy lo están escuchando, ¿cuántas veces ustedes no se han empeliculado y han sufrido por cosas que nunca llegaron a suceder? Pero sí se estresaron, se tensionaron. Y nos convertimos en los mejores directores de cine, papá Jaime. Gracias por estar con nosotros. Me encanta, de verdad, porque siempre despiertas una cantidad de cosas en nosotros, de cosas en nosotros. Y lo más importante es que nos dejas un mensaje claro, conciso y directo para empezar a cambiar nuestra vida. Y que no le tengan miedo, enfréntenlo y el miedo que es cobarde desaparece, huye. Así es. Recuerden estas palabras siempre. Un beso para todos y recuerden que ser feliz es una decisión. Nos vemos luego. Chao.